Buenas noches, las FARC eligieron en las últimas horas a los ciudadanos que los representarán en el Congreso en el trámite de las reformas para implementar los acuerdos de paz. Los seis elegidos se encargarán de iniciar la confirmación del movimiento político en el que se transformará la guerrilla. De los indultos de los primeros guerrilleros de las FARC y de los nuevos detalles de la investigación por la muerte de la pequeña Juliana Zamboní, hablaremos en la siguiente emisión de CMI. Bienvenidos. FARC designan a sus voceros en el Congreso. Voce de paz es la agrupación política que inscribirán las FARC para impulsar los acuerdos. Primero, 100 indultos a guerrilleros de las FARC. Ofensiva total contra disidencia de las FARC, anuncia el gobierno. Vigilante del edificio Ecus se suicidó. Nuevo escándalo de corrupción en Ecopetrol. Al descubierto carrusel de enfermos mentales en Sucre. Gobierno dice no a propuesta de gremios para acelerar rebaja en renta. Nacional cae goleado en el Mundial de Clubes en Japón. Polémica por utilización de tecnología en jugada que significó el inicio de la derrota de Nacional. Tres profesores en ciencias políticas de la Universidad Nacional, un líder de la Mesa Nacional Estudiantil y dos promotores de organizaciones sociales serán a partir de la próxima semana los voceros de las FARC en el Congreso. Wilson Moreno tiene más detalles de esta información. Buenas noches. Gina, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues precisamente un revuelo causó la reunión de estos delegados de las FARC con sus representantes aquí en el propio centro de la capital del país, muy cerca aquí al Congreso de la República, en la biblioteca del Congreso. Precisamente se hizo esta reunión. Participaron Iván Márquez, Jesús Santriz, entre otros, y pusieron, digamos, los nombres que los van a representar en las discusiones de los primeros proyectos que ya empiezan a ser radicados por el Gobierno Nacional. El primero de ellos, el de amnistía e indulto que empieza su transcurso legislativo el próximo lunes aquí en el Congreso. Sobre las funciones y quiénes son estos representantes, se los contamos en el siguiente informe. Las personas designadas tendrán la responsabilidad de impulsar en el Congreso los proyectos que permitirán la implementación del Acuerdo de Paz. Tendrán voz en los debates, pero no podrán votar. Se estaba creando la agrupación política Voces de Paz, con ciudadanos en ejercicio, mañana se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral. Su vocería se extenderá durante seis meses, mientras las FARC dejan las armas y llegan al Congreso con su propio partido. Mañana el Movimiento Voces de Paz se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral. Precisamente estas discusiones se iniciarán el próximo lunes. Como les decía, las comisiones primeras de Senado y Cámara se reunirán y allí tendrán participación estos delegados de las FARC. Será precisamente su primer contacto con el legislativo para lo que posteriormente será la participación política de las FARC. Desde el Congreso de la República, Wilson Moreno, CMI, la noticia. Wilson, gracias. Feliz noche. Y el ministro de Justicia, Jorge Londoño, anunció el otorgamiento de 102 indultos a guerrilleros de las FARC. El funcionario indicó que otras 300 solicitudes de indulto están pendientes de una decisión. La revelación la hizo el ministro de Justicia, Jorge Londoño, al indicar que ante su despacho se han presentado 300 solicitudes de indultos por parte de guerrilleros de las FARC. Explicó que el listado de indultos debe ser enviado por las FARC. Serán revisados obviamente por el gobierno nacional. Existe, como en el caso del indulto, varias instancias en la oficina del alto comisionado, después el ministerio, después en la oficina jurídica de presidencia para corroborar que esas personas definitivamente pertenezcan a ese grupo de las FARC. Señaló que estos beneficios serán analizados por los jueces de ejecución de penas para que se levante la orden de privación de la libertad. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó una fuerte ofensiva de las fuerzas militares contra los cinco jefes de las FARC que fueron expulsados tras entrar en disidencia y apartarse del proceso de paz. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció una ofensiva contra los disidentes de las FARC luego de que la guerrilla anunciara que se paró de sus filas a cinco mandos, entre ellos Gentil Duarte y John Cuarenta. Aquellos que no estén en el proceso, aquellos que se declaren disidencia de las FARC o simplemente que se conviertan en bandidos por la ambición del dinero, de las caletas, como es el caso del señor Durán, como es el caso de John Cuarenta y sus otros cuatro compinches. Son, General Mejía, objetivo de alto valor. Los vamos a perseguir porque el proceso de paz es serio para quienes estén dentro de él pero la fuerza pública es seria y poderosa para quienes estén por fuera. Simultáneamente, la Fiscalía anunció que todos los procesos en contra de sus guerrilleros se mantendrán en la justicia ordinaria. En la entrega del Premio Nueva Economía en el Teatro Real en Madrid, en España, el presidente Juan Manuel Santos destacó los beneficios que traerá los acuerdos de paz para el país. Informe de la Enviada Especial, Francis Sepúlveda. Síguenos reconocimientos y homenajes al presidente Santos por su Nobel de paz. De manos del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha recibido el Premio Nueva Economía Forum 2016. Allí el jefe de Estado ha señalado que este acuerdo no es cualquiera y ha sido el más completo del mundo. También habló del Fast Track. Se han silenciado los fusiles, que hemos apagado las chimeneas de esa fábrica de horrores que se perfila un futuro mejor. Nuestra Corte Constitucional le dio la bendición a un procedimiento llamado del Fast Track, un procedimiento abreviado para poder implementar el acuerdo más rápido. Teníamos que abreviar el tiempo entre el momento en que se firmaba el acuerdo y el momento en que se comenzaba a implementar. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha destacado que este país no solamente ha acompañado este proceso, sino desde hace años, por ejemplo, con Pastrana y Uribe. Aprovechó este escenario para enviarle un mensaje a la guerrilla del ELN. Deseo también que el ELN entienda que la violencia no tiene cabida en el futuro de Colombia, que merece una paz plena. Y este es un informe especial desde el Teatro Real en Madrid, España, con la cámara de Laura Vargas, Franci Milena Sepúlveda, CMY La Noticia. Medicina Legal reveló los resultados de la autopsia practicada. Fernando Merchan, el vigilante del edificio EQ66, donde fue encontrada sin vida la pequeña Juliana Zamboní. Según el dictamen, el vigilante se suicidó. Tras cinco días de estudio del cuerpo sin vida de este vigilante, Medicina Legal determinó que se trató de una muerte violenta por tipo suicidio. También determinó que clínicamente se trató de una hipopsia por falta de oxígeno. Los exámenes toxicológicos fueron determinantes para establecer que el vigilante de 58 años había ingerido antidepresivos, detonante de tres circunstancias que provocaron su muerte. Un estado de anemia aguda, producto de las lesiones por elemento cortante. Segundo, producto de la hipopsia severa de la depresión neurológica medicamentosa, al haberse hallado en sangre el medicamento trazadona, que es un antidepresivo. Y tercero, la hipopsia severa como resultado de una asfixia posicional. Medicina Legal no encontró otro elemento de juicio que indicara que otra fue la causa de la muerte, sin embargo, no se conoce desde cuándo y en qué cantidad consumió el medicamento para tratar la depresión. CMI conoció la ruta que realizó el arquitecto Rafael Uribe Noguera el día en el que murió la pequeña Juliana Zamboní. La reconstrucción de los hechos evidencia el estado de conciencia del sindicado. Las cámaras de seguridad registraron que en la madrugada del domingo 4 de diciembre, Rafael Uribe pidió dos domicilios al apartamento de la calle 64, uno a las 3 de la mañana y otro a las 4 de la mañana. La fiscalía busca, a través de su teléfono celular, determinar qué pidió. A las 9 y 42 de la mañana de ese mismo día, luego de raptar a Juliana Zamboní, Uribe Noguera llegó al edificio donde residía. Una de las dos cámaras con las que cuenta este edificio y en poder de la fiscalía, captaron a Juliana, cuya cabeza iba en las piernas de Rafael, que conducía su camioneta de placas DBO 990. En el video se ve que a esa hora, 9 y 42, Juliana entra con vida. Se ve cómo mueve sus pies que posan sobre la silla del copiloto. En el parqueadero superior de este edificio, Rafael Uribe permanece cuatro minutos. En ese tiempo, según el testimonio entregado por otro vigilante, se escuchan gritos. El guarda le dijo a la fiscalía que inexplicablemente, Rafael Uribe acciona el pito de su carro aparentemente para opacar la voz de auxilio de la pequeña. Son las 9 y 46 de la mañana del domingo. Intenta ingresar, pero desiste finalmente. A las 17 de la mañana, en las cámaras del edificio EQ66, aparece nuevamente la camioneta gris de Rafael. Se ven los pies de Juliana, en la misma posición, esta vez sin movimiento. La fiscalía investiga si a esta hora estaba o no con vida la niña de siete años. Nuevamente ingresa por el parqueadero inferior. No hay cámaras en el sótano, pero una de las siete cámaras que tiene este edificio capta el momento en que Fernando Merchan baja al sótano. Allí estuvo con Rafael Uribe y Juliana Zamboní siete minutos. A mediodía se vuelve a ver en cámaras a Rafael Uribe, quien sale caminando con rumbo a su edificio en la calle 66. Lo hace para cambiarse de ropa. Eso le toma 14 minutos. A las 12 y 22 sale con rumbo al EQ66, donde estaba Juliana. A las 3 de la tarde, ingresa Catalina Uribe. Es la primera en llegar al EQ66. Luego lo hace Francisco. Suben hasta el sexto piso. Allí permanecen hasta las 5 de la tarde, cuando finalmente, junto al presunto autor del crimen, salen por la vía peatonal. Y hoy también se conocieron nuevos detalles del interrogatorio rendido por los hermanos de Rafael Uribe Noguera ante la Fiscalía. Francisco y Catalina Uribe aseguraron en su declaración que en ningún momento vieron a la pequeña Juliana Zamboní. Investigadores de la Fiscalía escucharon en interrogatorio a los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. Ellos aseguraron que el pasado 5 de diciembre efectivamente ingresaron al edificio EQ66, pero que nunca vieron a la pequeña Juliana Zamboní. Dentro de las investigaciones también se revisan tres meses de video de las cámaras de seguridad del edificio, así como minutas y registro de ingreso para tratar de establecer si Rafael Uribe Noguera está implicado en casos similares. 20 investigadores se encuentran en dicha labor, según fuentes de la Fiscalía. De otra parte, se citará al abogado que acompañó al principal implicado a la clínica Monserrat para establecer si tiene conocimiento de lo ocurrido. Entre tanto, en el proceso penal se conoció la renuncia de su abogado defensor y el retiro de una apelación del delito imputado a Uribe Noguera. El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló un nuevo caso de corrupción en Ecopetrol que involucra recursos cercanos a los 30 mil millones de pesos. La Fiscalía adelanta la investigación por un contrato entre Ecopetrol y la corporación Red País Rural, específicamente cinco convenios que suman más de 30 mil millones de pesos. Los capturados son Julio César Zuleta, exfuncionario de Ecopetrol, Ana Milena Estupiñán, funcionaria de Ecopetrol, Freddy Vargas Ramírez, representante legal de dicha corporación, y Claudia Cecilia Rodríguez, directora financiera. Se celebraron sin la adecuada planeación, particularmente sin la justificación en estudios previos. El contrato se suscribió sin los requisitos legales. El país rural fue seleccionada a pesar de carecer de experiencia, idoneidad y capacidad técnica y administrativa para ejecutar esos convenios. Se investigan los delitos de peculado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento. Y la Contraloría puso al descubierto un carrusel de enfermos mentales en el departamento de Sucre. Una IPS falsificó documentos para apropiarse ilegalmente de recursos de la salud. La auditoría de la Contraloría permitió identificar el cartel de enfermos mentales, con el cual se presentó un detrimento patrimonial de 3.173 millones de pesos. Según las investigaciones, 5 IPS cobraron la prestación de servicios médicos en el departamento de Sucre, valiéndose de pacientes y psiquiatras de papel, es decir, inexistentes. Varios cobros se hicieron a través de su plantación de médicos. Uno de ellos contó que su firma fue falsificada. Fui, era un contrato digamos que bueno, era ir dos fines de semana al mes. Estuve en Corozal un fin de semana. Vi las instalaciones, quedaron de que me contactaban nuevamente para empezar a trabajar en forma. Nunca lo hicieron. Me enteré a través de la Contraloría que mi firma, mi nombre, mis registros habían sido utilizados de manera fraudulenta. Finalmente dijo que denunciara estos hechos ante la Fiscalía General. Las autoridades capturaron a siete personas señaladas por el delito de detrimento patrimonial por contrataciones realizadas en el Hospital Universitario del Valle, en Cali. El exdirector del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Según la investigación, el HV suscribió un contrato con Valle Farma en el 2014 con el objeto de suministro y dispensación de medicamentos que incluía dispositivos médicos y quirúrgicos, material de osteosíntesis y dotación de equipos tecnológicos. Lo que hacían era comprar unos medicamentos por un costo superior a los que realmente tenían y lógicamente era para un beneficio propio. La Fiscalía encontró, entre otras irregularidades, 10.670 unidades de clorhidrato de Dexmedellomidia, que en el mercado tenían un costo de 304 mil millones de pesos y fueron vendidas por Valle Farma en 8.600 millones. Lo compraron por 22 mil millones de pesos y realmente el costo de estos medicamentos son de 14 mil millones de pesos. De acuerdo con los resultados de las labores de investigación, se logró establecer que como el HV no contaba con la certificación del INVIMA para el suministro de medicamentos, este debía contratar con una entidad que sí tuviera dicho aval. En Brasil será condecorado el joven de 15 años que se convirtió en el guía de los rescatistas que atendieron la tragedia del avión de la MIA en la Unión Antioquia. Johan Alexis Ramírez, este joven de 15 años, fue delegado por el gobernador de Antioquia para recibir en Brasil la condecoración del presidente Michel Temer por el apoyo en el rescate de las víctimas del vuelo de Chapecoense. Su colaboración fue valiente, oportuna y eficaz. Pues a la vez me siento contento, pero a la vez me siento mal porque de la única forma que puedo ir a Brasil es por el accidente. Si fuera por mí, yo dejaría el viaje, yo dejaría todo y que estuvieran las personas vivas. Eso sería lo más importante de las vidas. Él conocía el camino, muy cerca de los cultivos de fríjol de su papá, por eso sirvió de guía. Y ese camino fue por donde sacamos a los sobrevivientes. ¿Te acuerdas a quiénes? Pues yo saqué a Alan Russell, a Jackson, y al técnico de Aoyación, y sacó al periodista y a los zapatos. Le dicen el ángel y se lo ganó con mucho esfuerzo. Porque estuve en el momento exacto y colaboré en el momento exacto. Terminó noveno grado. Quiere estudiar agronomía y contaduría. Por ahora, contempla la cosecha perdida que se dañó porque la pisaron sacando a los sobrevivientes. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reveló el listado de los más de 130 productos de la canasta familiar, cuyo precio se congela a partir de mañana. Los precios de los productos como el arroz, la panela, el café y el aceite, entre otros, quedarán congelados a partir de mañana 15 de diciembre y hasta el 15 de enero del próximo año. La medida responde a un acuerdo entre el gobierno y las centrales de abastos que determinaron mantener los costos de 130 productos de la canasta básica con el fin de beneficiar el bolsillo de los colombianos. Le damos un golpe y ponemos en cintura a los posibles especuladores o quienes quieren acumular alimentos. De acuerdo con el funcionario, la sobreoferta de alimentos, que ya supera el ingreso de 14 mil toneladas, significará caída en los precios, bajando aún más la inflación. Garantizando así seguridad alimentaria, disminución en el tema de los índices de inflación, a donde ya superamos este año. El acuerdo del gobierno se logró con las centrales de abastos de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó de inviable la petición realizada por los gremios de producción para modificar a partes del proyecto de la reforma tributaria y acelerar la reducción en el impuesto de renta. El gobierno nacional descartó de plano la solicitud del Consejo Gremial de acelerar la reducción en la tarifa de renta planteada en la reforma tributaria. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se viene atendiendo el llamado de los empresarios y ya se ha tomado medidas como la eliminación del patrimonio y el CRE. No es tan sencillo como piden los empresarios de bajar el impuesto de renta de una forma tan abrupta y tan radical. Recordemos que si algo tiene esta reforma tributaria es que ya no se mantiene el impuesto a la riqueza. El funcionario fue enfático en señalar que la reforma tributaria es de carácter estructural y no fiscalista, como lo quieren hacer ver los críticos. Quiero refutar una vez más a quienes han sostenido que esto se hizo precipitadamente. Esta es una reforma que se viene preparando hace dos años. El informe de la ponencia Radicarse esta semana mantendría en gran porcentaje el articulado aprobado en las comisiones económicas del Congreso. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, respondió a las críticas lanzadas por la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, quien en una entrevista aseguró que hace falta voluntad política para enfrentar la corrupción. A través de una carta, el gobierno respondió a las aseveraciones que hizo la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, en una entrevista al periódico El Tiempo, donde indica que no existe voluntad política para combatir la corrupción. En el escrito, el gobierno califica como inaceptable las declaraciones y pide a la ingeniera que indica la opinión pública las cifras en las que se basa para afirmar que la corrupción ha aumentado. A su paso, el jefe de la cartera de transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que se está atacando la corrupción de manera contundente y destacó las acciones que en este sentido pusieron en marcha por sus antecesores y en su actual gestión, como el establecer que los proyectos subieran mínimos las fases 2 y 3 antes de ser adjudicados, la estructuración y puesta en marcha del proyecto de infraestructura más grande del país, la estandarización de los pliegos licitatorios en el Instituto Nacional de Vías, así como la presentación del proyecto de ley de transparencia en la contratación de obra pública, que incluye el tema de los pliegos estandarizados. La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz aseguró que el sector inmobiliario y la construcción se van a convertir en los motores del crecimiento económico en el año 2017. Durante este año el comportamiento del mercado inmobiliario estuvo por encima de las expectativas, así lo destacó María Clara Luque, presidenta de FEDELONJAS, quien explicó que las actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda, que entre enero y septiembre crecieron un 3,2%, fueron fundamentales este año para jalonar la economía. Crecimos por encima del 4%, produciendo para el Producto Interno Bruto un crecimiento importante. Queda demostrado que no tenemos un sector volátil. Se espera que este panorama se repita en 2017 y que además la compra de una segunda vivienda se consolide como la alternativa de inversión de menor riesgo y mayor rentabilidad. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántos obstáculos tiene que enfrentar una persona en condición de discapacidad? A continuación les mostramos una silla de ruedas capaz de subir escaleras. Se trata de Eskevo, una silla con dos grandes ruedas y una banda inferior de alto agarre que le permite al usuario hacer cosas como estas. El usuario maneja todas sus funciones a través de un control remoto. De acuerdo con la compañía desarrolladora ubicada en Suiza, la nueva silla tiene un motor liviano que facilita la maniobrabilidad y transporte del dispositivo. Además, tiene un nuevo diseño que permite ajustar diferentes posiciones al sentarse. Si desea conocer más detalles sobre este invento, visite la sección de tecnología de www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias, gracias por su compañía. Los esperamos a las 8 y media con las claves. Les vamos a hablar del nuevo caso de corrupción en el gobierno de Brasil. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias.